Se está exigiendo a promociones que tenga que quitarle la corona a la representante, que por el momento es Miss Bolivia. Creemos que bajo su experimento social, que solamente es una burla, no es un experimento en sí, porque para hacer un experimento tendría que ser, tendría que tener etapas necesarias, desde una observación, una experimentación, hasta datos, resultados, conclusiones y recomendaciones, y esto no es así, quiere meternos el dedo a la boca o piensa que todos los bolivianos, y en especial los potosinos, somos bajos en intelecto, por lo tanto hemos solicitado que le quiten la corona porque no nos sentimos representados con esta señorita, y más aún, viniendo y dañando la sensibilidad, y dañando a un ser que es tan divino como la mujer.